¡Hey! ¿Qué tal, plebadas? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos Los Mafia. Plebes agradecido con todos ustedes con el apoyo que nos están dando. Y pues que queremos invitarlos el día de hoy y siempre a que nos ayuden, plebes, a llegar a los 50 mil suscriptores en YouTube. Porque la cosa va para arriba, venimos arremangando pellejos a los vergas. Al que se atraviese le vamos a abrir las patonas y ñacas a la verga, ¿eh? Para que sepan, hijo de la chingada. ¡Plebada! Hoy tenemos de invitado especial a nuestro amigo Abel Sazueta y los de Culiacán. ¡Qué rollo, viejón! Mucho gusto que andamos al tirante. ¡Plebada, unos saludos! Machina y pa' toda la raza que está pendiente ahí de todas las redes sociales. Y andamos con la plebada esta. ¡Pura mafia, hijo de la chingada! ¡Oiga tu madre! ¿Sabes, oiga, respecto al nombre que tenemos, los mafias, nos involucran de volada. De volada, ¿no? Piensan que va a ser algo referente a eso. Y nos han preguntado, ¿de qué lado son? Dice... ¡Ay, pero a ver, ¿por qué el nombre? Pues así, así nació. Este vato fue el que ya traía la propuesta ahí. ¡Morboso, morboso! ¡Morboso! Pues es que creo que... No hay pa' más. Y estamos en una ciudad donde se presta. ¡Algodón! Pero de mafioso no tenemos nada. Plebada, antes de iniciar con todo este pinche podcast que va a estar bien perro aquí con mi compa Abel. Si Dios quiere. Hay que agradecer a los patrocinadores, Plebada, ahí a mi compa Cherokee que ha estado al chingadazo con nosotros. El viejo renta camiones, plebe, y también vende camiones. Donde vean ustedes un camión azul para allá para el sur o para acá para el norte, es de este viejo. Ahí dice Cherokee Bus. El viejo también vende llantas, plebe, por si tienen camiones, trailers, góndulas. El viejo también vende camiones y llantas y renta, plebes. Esta madre de baños públicos. ¡Taco nomás falta que vea! ¡Ey, va! No, si tiene... No, es que el viejo, la neta, tiene una cabecita chingona. Movidos, movidos. La neta. Un saludazo a mi compa Miguelón y a la compa Juelón. Saludos, compa Miguelón. Que está el tirante. También, plebe, si se quieren arreglar los dientitos chuecos que tienen. Ustedes, o el hocico o jediondo, vayan aquí con mi amiga Carelli, plebes, en imagen dental, que la pueden encontrar ahí en la colonia Buenos Aires, por la calle Terrones, a tres cuadras del Walmart 68. Esta mujer les puede poner brackets, le puede quitar la muela del juicio, tapar una muelita picada y también puede atender a los niños, plebes. Está especializada en eso. Así es que, plebes, vamos a arrancar con todo este pinche podcast. Ando bien trabado. ¡Cierro! ¡Compadre que me periqué! ¡A su madre de los guardias! ¡Gaturo! ¡Los sojones así! ¡Uno con pechones! ¡Viejo, cómo se siente! ¡Qué barba! ¡No, a toda madre, viejo! Muchísimas gracias por la invitación y... Sí, gracias a usted, viejo. Estamos dispuestos, somos materia. ¡Vámonos, recio! Ok, a como venga le damos. ¿Cuántos años tiene usted, viejo? Tengo como 56. ¡Ay, gato! ¡36 años! ¡36 añitos! ¿Cómo fue su infancia, compadre? ¡Uy, viejo! Yo creo que... O la misma infancia, yo creo, parecida a todo Culiacán, ¿no? ¡Ay! Una infancia... Bueno, pues... O sea, lo que me toca a mí contar... Muy bonita, ¿no? Porque yo pienso que nadie se puede quejar... Aunque vivas pobreza, viejo, aunque vivas lo que vivas... Así es. La infancia es infancia, viejo, y esa no la cambias por nada. Le aseguro que quieres regresar ahorita. Ah, ¿cómo no? Ayer pasado lo que haya pasado, haya sufrido hambre, haya sido como haya sido. La infancia es muy bonita. Fue una infancia dura, la verdad, porque... Pues provengo de una familia, yo digo, como la mayoría de todos, ¿no? En México. No nomás en Culiacán, ¿no? Somos la mayoría, yo creo, de familia humilde, ¿no? Sí, mon. Y, pues, al modo, batallando. Sí, fue difícil, pero... Como le digo, cuando uno está niño, ni cuenta se da. Cuando uno está... Sí, sí, uno nomás fluye, va, anda todo chamagoso. Una chulada de vida. Le vale madre a uno, coma, no coma. Pero sí, sí fue duro. Yo creo que cuando uno nota más, viejo, lo que es la pobreza, yo creo que cuando ya crece un poquito más, que entra a la secundaria y eso, ya te empiezas a fijar, pues. Sí, mon. Ve todos los plegas acá, yo me acuerdo, pues, lo veía con unos tenones bien perros de marca y... Pinche guarachones, uno, pues, no le alcanzaba. Y ahí es donde ya te empiezas a notar, tú, pues, te empiezas a dar cuenta de que dices, ah, cabrón, no, no estoy en las mismas posibilidades, pero como dices tú, uno va fluyendo y va para adelante. Por más dura que sea la vida, es bonita también. Y la verdad es que, compa, como dice usted, pues, ahorita que estamos grandes, las pinches responsabilidades son muy grandes y dices a la verga. Antes, cuando estaba plebillo, quería estar grande. Y ahora que estoy grande, quiero estar plebillo. Sí, sí, sí. No, es que así es el rollo. Cuando estás morrido, quieres crecer, estás desesperado, pues, te quieres comer el mundo. Y cuando llegas grande, dices, no, hombre, no me lo pude comer. Mejor me quiero regresar para atrás. Te pones pesada, compa, la vida. O sea, ojalá existiera un pinche, un deseo ahí con la esfera del dragón para regresar a los tiempos de antes. Sí. No miraba caricaturas. Hombre, viejo, ¿cómo no? Goku 100%. Sí, a huevo. A huevo, no, sí, no, machín las caricaturas. Otro pedo. Yo creo que esa madre, fíjate, a lo mejor puede pensarlo mucha raza, que es una tontería, no es lo que voy a decir, pero la neta, loco, yo siento que las caricaturas es una forma de cuando uno está chico sobrellevar más chingón a la vida. No es por nada. A lo mejor suena a una mamá, a ver si este güey está pirata, pero sí es cierto, viejo. No, es que si lo profundizas. ¿Cómo no? Tú ves Goku y tanta alegre todo el resto del día. Una chingada. ¿Cómo no? No come ni nada, ni va al baño. Está bien como pendejo. Con los chistazos y está todo el día. Come, cua, tu chingada. No, me va ganando este verga. Es cierto, compa. ¿Qué estudió usted? Yo no estudié, viejo. Yo estudié hasta la secundaria nomás. No tuve la oportunidad de estudiar porque yo me accidenté bien temprano, compa, bien joven. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 14 años cumplidos. ¿14 años? Los acabas de cumplir, 14 años. Hijo, pues. Cuando yo, cuando yo me, cuando yo me accidenté, viejo, y no, no, pues interrumpió. Un proceso. Pues toda mi vida se interrumpió, o sea, se interrumpió y no, pues ya no, ya no hubo forma de. Pues imagínese para cuando tú te, como se dice, te vuelvas a reprogramar. Adaptar. En todos los sentidos, en todos los sentidos, ya sea físicamente, en la salud, mentalmente. No, hombre, pues se me fue, la neta a mí sí se me fue algo de tiempo en volver a agarrar el ritmo. Sí, la neta sí. ¿Cómo fue, cómo fue que, que, su accidente? Fue algo cabrón, viejo, algo cabrón, porque estaba muy morrido yo, tenía 14 años, como le digo. Lo sacaba de cumplir, viejo yo. Estaba en Mare fue, lo que sí recuerdo que fue un 20 de enero. Un 20 de enero, como, como a las 12 y media, por ahí del día. Sí, tuve un accidente y yo trabajaba en una, con un tío. Pues andaba en Metiche, trabajaba en unas, en unas máquinas dragas. Esas mares son las que hacen canales de sensolvandrenes. Sí, sí, dragar. Sí, dragar por los drenes de las siembras. De hecho, lo que andaba haciendo mi tío, andábamos en Recoveco. Recoveco, en el ranchito aquí. No sé cuánto estaba de lejos, pero sí está más de una hora, ¿no? Recoveco. Y ya de cuenta que yo me subí, viejo, a echarle agua al radiador, pues, de la máquina y no le avisé a mi tío. No le avisé y ya de cuenta que le eché agua al radiador, así, trabajando la máquina. La travesura, pues, un niño. Quería ver usted el movimiento. Sí, sí, sí. No, no, travesura, que le valía verga a uno. Y ya de cuenta que, pues, le eché el agua. Y yo pienso que, como traía, así como unos tenis lisos. Como que al dar vuelta la máquina y todo eso, pues, el mismo ventilador aventaba el agua y roció. Y cuando ya me quise yo cerré toda esa madre el agua y me quise bajar, me resbalé. Me fui para lado donde están los cables, pues, y esas madres son unos tambores donde van enrollando los cables. Y es de cuenta que esa madre venía enrollando el cable. Y yo cuando me resbalé así, en el puro cable, puse el pie, pues, el pie derecho. Y, pues, porque ya cuando quise salir, ya esa madre ya me iba. Estaba enredado. No, y esa madre me iba envolviendo. Y yo me acuerdo que yo alcancé a chiflar. Pero esa madre es un ruidajo. A la verga, pues, esa maquina es un ruidajo. No sé, pero dice mi tío, después con todo el que no me escuchó, que no me escuchó, que él le dio como una corazonada, dice, de algo, y paró la máquina. Y sí, cuando esa madre ya me iba a comer machín todo, mi tío paró la máquina y se asomó así y me vio. No, yo me acuerdo, viejo, que nomás vi cuando salió la sangre. Te da de cuenta como un pinche extractor cuando le meten las zanahorias y, pero un chorrón así machín de sangre. Un gato, madre. ¿Ya le había comido el pie? No, sí, macho. Pues esa madre en cuestión de segundos ya. No, si mi tío no se para, esa madre me hubiera. Comido completo. Todo, sí, completamente me hubiera llevado. Esa madre son como rodillos, oiga. Rodillos que van enredando. Sí, pero es un tambor. Esa madre son unos tambores así gigantes. Y por donde se mete la cosa está delgadito. Sí. Sí, pero aún así te... Ah, no, pues te va a jalar y te va a hacer pedazos. Guacha. Sí, te destroza esa madre y ya de cuenta que ya mi tío me vio y como que cayó en pánico, pues y me dijo, te saco. Ah, no, aquí déjame un rato. Si quiere que déjame un rato. Te saco, me dijo así como, oh, pues bien ondeado. ¿Qué hago? Sí, bien ondeado el viejo y te saco. Me dijo, no, pues si quiere déjame un rato aquí. Le dije, ahorita viene. Y ya, no, si le dio pa' atrás, compa, cuando le dio así de reversa, que me empezó a soltar así, no, hombre. Ahí fue cuando... Dolorzazo. Hombre, güey. Otro pedo. Me jaló mi tío, me acuerdo, y me recostó en una... Pues en las bandas, esa madre no tiene llanta, pues son bandas de acero sobre las que andan las máquinas esas. Ahí. Me recostó ahí, la camioneta estaba lejos, y me dijo, voy por la camioneta. Jálese, le dije, porque se me deja que se va a poner feo esto. Sí, ya, güey. Y no, ya, yo me acuerdo, la neta, viejo, yo pensé que me iba, que me iba, la inocencia iba de un niño, yo creo, ni miedo. No analiza. No, no, no analiza nada. No, fíjate que sí analicé yo. Cuando me acostó mi tío así, yo me acuerdo que me quedé viendo así. Y lo primero que vi fue el cielo, pues me puso para arriba, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, no, yo pensé, la neta, yo estaba consciente. Dije, no, me llevo la chingada, dije, esta madre. Ya volteé y me vi yo, viejo, y dije, no, esta madre no. Esta madre no es para hacerla, dije. Y ya de cuenta que vi para arriba, compa, y me acordé de mi mamá en caliente. De nadie me acordé yo de la vida, de nada, ni siquiera, ni analizaba algo por mí, ni pensé, ¿qué voy a hacer de aquí para adelante? No, nunca pensé nada de eso, pues nomás me acordé de mi mamá. Dije, pues, pinche madre, el chingazo, dije yo, que le va a llegar a mi mamá. Porque uno piensa así. Sí, sí, lo peor. Dije, no, pues sí, dije, no, pues el chingazo que le va a llegar a mi mamá, dije. Y la neta, sí pensé que me iba a morir, güey, la neta. ¿Por desangrarse? Sí, 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 la neta que sí. Pensé que me iba a morir, pues que me iba a... No, pues es que era un sangrero, güey, increíblemente, un sangrero. Esa madre, yo para cuando llegué aquí a Culiacán, al hospital, ya había tirado casi toda la sangre. Ya había tirado como tres litros y medio. Un gato. ¿Y cuántos tenemos? Como cinco. Cuatro y feria, casi cinco. Yo casi venía sin sangre ya, pues, ya platicando. Y venía hablando, nunca perdí la conciencia. Y ya de cuenta que vi para el cierre, me acuerdo que yo dije, me quedé esperando, güey, yo según muriendo. Según yo me iba a morir, pues, y me acuerdo que vi para el cierre. Sí, no, dije, pues, dije, Dios mío, pues, si no sé por qué me pasó algo, dije, si algo debo, pues, aquí la voy a apagar. Dije yo, pero qué chingada iba de ver, que 14 años. Pero así piensa uno, pues, y ya, pues, si me va a llevar la chingada que me lleve, dije, pues, aquí estoy. Y me acuerdo que mi tío duró un rato para traer la camioneta, estaba lejos, pues. Y ya duré un rato yo así, güey, según esperando que me iba a morir, pues, según yo, bien peliculesco, lo que ve uno en las películas. Pues, sí, dije, ahorita me llevo a la verga ya. No, dije, eh, no me muero a la verga, dije yo. No, sí, dije, güey, la inocencia, fíjate lo que te digo, de un niño. Eh, no me muero a la verga. Bueno, pues, chinga su madre, pues, vamos a darle para adelante, dije, pues. Pues, sí. Pues, si hay manera. Por algo, Dios, no. Sí, sí. Ya llegó mi tío, me levantó y la camioneta, y llegamos con un doctor a Recueco, el doctor ahí del rancho. Pues, no, hombre, el vato me vio, compadre, el vato lloraba más que mi tío. Asustado, sí, sí. Sí, cuando me vio, el doctor, cuando me vio, no, hombre. Pegó un grito, el vato espantó, dijo, no, hombre, llévatelo aquí. No, le decía mi tío, ponle algo para dolor. No, llévatelo rápido a la verga, se va a morir. Sí, pues, el doctor vio cómo venía el rollo y dijo, no, llévatelo, se va a morir. Y ya mi tío, allá un lloradero, robándole al doctor. Le dije, tío, vengas, el hija, vámonos para Culiacán, vamos a morir a la verga, el doctor no quiere, el hija, pues. Y ya se subió mi tío ahí, vámonos, no, pues. ¿Te imaginas qué ha de haber pensado el viejo en ese momento? Pues le voy a dar, pero este güey no va a llegar vivo. Yo me acuerdo que en Estación Rosales, ya ves que hay unos pinches topes ahí, cuando atraviesa ahí la Estación Rosales, hay como unos tres topes. Cuando venía, mi tío venía todo lo que daba la camionetita. Yo me acuerdo que pegó un brinco machil y le decía, no, no le dé, tío, me duele bien gacho los topes. Y un hombre casi me moría de dolor. Y en uno de esos topes se oyó un ruidazgo en el motor y salió un maderón, güey, de la camioneta. Y, pues, su puta madre, dije, para acabarle de chingar. No, pues, ya pensamos nosotros, ya valió madre, esta madre va a caer. Un maderón, un machil, un maderón así. Y mi tío le siguió dando y dice que él, cuando él aceleraba, pues, notaba que la camioneta cabeleaba. Dijo, valió, verga, se va a quedar. Y dice el viejo que él traía en la mente, donde este güey se muera, me le voy a dejar ir un pinche tráiler o algo para madirnos a la verga los dos. A la verga, compa. Sí, sí, sí. El viejo después con todo dijo, ya yo venía pensando. Dice, nomás lo veía este güey que se iba a morir, dijo, y que él iba a dar contra un tráiler o algo así. Dijo, para que nos lleve a la verga los dos. Y no, viejo, pasamos todo eso. Me acuerdo que como en Culiacancito. No, Culiacancito, miento, como en Bacurimí. Antecito Bacurimí. Me acuerdo que me empezó a dar un chingo de sueño, viejo. Un chingo de sueño. Y pues ya andaba débil. Ya, pues ya me estaba levantando la sangre. Sin sangre, pues, lo primero que te empieza a dar sueño y frío. Mucho frío me empezó a dar así. Pero un sueño, loco, tan bonito así. Sí, sí, un sueño bonito así. Una calma, machino. Y mi tío, no te duermas. Empezó, no te duermas. No, no, no. No, no, vengo bien, tío, vengo bien. Y no te duermas. Ya casi llegamos. No, está bien, le decía. Pero la neta, ahí yo sí sentí que... Allí iba a ser. Sí, ahí sí. Ahí ya no pensé nada así de que... Ni siquiera ya ni pensé en algo de que... Mi mamá, güey, esto no pensé nada, loco. Nomás que sentí algo... Sentí algo bien bonito. Sentí algo bonito. Una pinche paz, loco. ¿Usted cree que eso es lo que se siente cuando se va a morir uno? Yo creo que sí, loco. De cualquier forma, pues, que lo maten, que... Yo creo que sí. Sientes una... Una tranquilidad, güey, que ni siquiera escuchas ruidos. A la... Del mundo, así. Como que se acaban los ruidos. Y como que estás lento, güey, así. Como que te quedas en otro lado flotando, así. Sí. Y se acaban los ruidos. Las voces de mi tío yo las oía bien lejos, así. No te vas a derramar, así a lo lejos. A la... No, no, le decía. No, vengo bien. Y ya, yo veía bien... La neta, yo lo veía bien nervioso al viejo. Y le dije... Mi tío siempre fue admirador de... De Pedro Infante. El viejo lo imitaba, pues. Y cantaba. Y le dije, cánteme una canción. Y no le dije. Y ya, me dice. Y no, pues más lloraba. Dijo, este güey se va a morir. Dijo, por eso me está pidiendo la canción. ¿Cuál quieres? No, canté esa de... Cariño que Dios me ha dado. Porque yo me venía acordando de mi mamá otra vez ya. Y la rola esa que... Cariño que Dios me ha dado sin merecerlo. Y una que le cantaba a la viejita la película. Y ya empezó mi tío a cantarle. Y llore, llore, llore. No, dijo, este güey ya se lo va a llevar la chingada. Llegamos al seguro de Humaya. En ese tiempo no estaba todavía el puente así, ese marito. Y nos metimos y... No, que la verga. Cuando me vieron los doctores, lo mismo. No, llévatelo, llévatelo rápido al hospital general. A otra parte, ¿no? Se va a morir. No, no, hombre, no. Y yo le dije, no, venga, póngame algo para el dolor nomás. Está tan putiza. Los doctores estaban un instante, viejo. Ya estaban con suero. Los colgaron en la camioneta atrás. No sé qué meterían a la verga adrenalina. No sé qué chingado. Y como que volví a agarrar fuercito otra vez. O no sé, el líquido, pues, el suero. Y ya mandaron un tránsito por delante. Abriendo el camino atrás. Hasta llegar al hospital general. Me acuerdo cuando me bajaron, viejo. No, hombre. Hombre, cuando me bajaron, el amigo que me agarró, me agarró de la pierna. Pues que tenía madera. Me quería levantar así. Ah, la verdad. Yo me acuerdo, viejo, que cuando brincaba la camilla de esas mares, así del piso, las rayitas, casi me morí de dolor. Ah, la virga. Y entré a quirófano y... ¿Cómo te llamas? Ese día, Belsa Sotabati, ¿dónde vive? Colonia Rubén Jaramillo, número 1166. Y los vatos, no, si viene con ciento, dijeron. Hay que luchar, hay que luchar. Y no, ¿cómo te llamas? Belsa Sotabati, ¿dónde vive? Colonia Rubén Jaramillo, número 1666. Y como 20 veces, el amigo me pregunté. Ay, cuéntame su puta madre. Le dije, yo no mames a la verga. ¿Cómo no se pueden aprender eso que pendejos son? Le dije yo, apúntalo a la verga ya. Le dije, le gana, no estoy viendo cómo estoy a la verga. Y el doctor, no, 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 tú dime dónde vivo. Hijo de tu perra, ma, ya te dije, loco, le dije, ¿dónde vivo? Y no, no, así me tenían. Yo pienso que lo hacían para que no te, para que no te durmieras, pues. Los vatos me querían... Lo más seguro. Sí, me querían mantener despierto, pues. No, yo me acuerdo que me empezaron a jalar la ropa, güey. Fue así cuando me prendieron así ya el pantalón y eso. No, hombre. Ya después cuando pasó todo eso que ya me operaron, la operación creo que duró como unas ocho, diez horas. Sí, estuvo serio. Y ya cuando pasó esa madre, dijo el vato que... No, dijo el doctor, esa madre, dijo, de un millón de gente hubiera salvado una de estos, dijo. Este morro tiró toda la sangre, dijo, y llegó, llegó hablando y todo, dijo. Y ya cuando mi tío llegó al hospital general, la camioneta se quedó tirada. Y ya la destaparon, dijo, ya no prendió. Y allá en el seguro Humaya cuando llegamos y la apagó y prendió. Y cuando llegamos al hospital general donde la camioneta tenía que llegar, ya no prendió, la destaparon. No tenía batería. Se había quemado todo el cableado, el motor de arranque y todo. No tenía nada la camioneta. Bien, dice usted que de milagro. Y cómo prendió, pues, en el seguro Humaya la apagó mi tío y prendió otra vez. Y toda la raza se quedó así, como, a ver, ¿cómo está este pedo? La camioneta la sacaron de ahí con grúa. La sacaron de ahí con grúa y... Y no, viejo, pues ya de ahí para adelante a puro batallar, viejo, porque yo duré como dos meses o más de dos meses internado. Como dos meses y medio, algo así. Internado para poderla... Para poderla librar. Duré muchos días batallando. Pero ahí dos meses, ¿y qué le daban o qué? Pues es que lo que pasa es que a los días de pilón, que ya volví yo de la anestesia y todo, a los días me cayó una infección en la herida. Sí, me cayó una infección y... Y no, pues, a luchar ahora contra la infección. Y ya los doctores dijeron, no, pues, le damos 17 días, 15, 17 días, dijo el morro. Le estaban poniendo el medicamento más caro que había. Y el más fuerte, si no la arma el morro en 17 días, pues se va a ir. Y ya de cuenta que no bajaba las calenturas. Todos los días, estaban las calenturas a 40. No bajaban, no bajaban. El puro día 17, viejo, se me quitaron las calenturas. A ver. Sí, la neta, por Dios santo. El puro día 17 me quitaron las calenturas. Y ya dijo el doctor, no, ya la armó, ya la hizo la verga. Dijo, sí, la hizo el morro. Pues es que también, yo digo, la misma fortaleza va de la edad y todo. Sí, sí. Yo digo que por eso pude aguantar. O sea, de plano, oiga, también Dios es muy grande cuando no te toca. Aunque te ponga. Sí, yo pienso que sí es cierto eso. No creas que soy muy, muy crédulo yo desde las cosas de la suerte y el destino, no, pero hay cosas que sí te tambalean, como todo eso que le acabo de decir del carro, la batería, y tú dices, ¿qué haces aquí, hijo de su pinche? Le buscas explicación lógica. Tú dices, a lo mejor sí estaba ahí o se la robaron ahí en lo que andaba moviendo para adentro. Pero no, no, no. La camioneta no tenía batería, se había quemado el motor de range, todo. Era un desmadre. Ya para no servir. Yo pienso que esa madre fue allá en Rosales, allá en el tope. Cuando brincó, se cayó todo. Fue un maderón y todo salió ahí. Chocaron los cables y su corte. Sí, sí, son de madre. En el brinco se debe haber salido la batería, pues. Pero lo más curioso que prendió, pues. Y bendito Dios que la hizo, viejo. Sí, hijo. Y fíjense nomás, aquí andamos. Pues es, es que por demás, hijo, cuando yo pienso que cuando no está ya uno dispuesto, el cuerpo predispuesto para morirse, yo creo que, no sé, tal vez sea Dios. Porque hay raza, ya ve que hay gente que hasta con una pinche gripa se muere. Sí, compa. Hay gente que hasta con una gripa se muere y dices tú, manches. Y es cuando yo, uno, yo estaba muy morrido, pero analicé. Entonces, hay un propósito, dije yo. Y yo empecé a buscar el propósito de mi vida, viejo. Y yo dije, hay un propósito por algo. Hay un propósito. Y ya al tiempo, yo ya he tocado la guitarra, viejo. Desde los 10 años empecé yo a tocar la guitarra. Y ya de cuenta que me clavé en eso. Dije, no, pues, el sueño, dije yo. Mi propósito, pues, la música. Dije, tiene que ser esto. Tiene que ser por aquí. Y la música, viejo, me ayudó a mí. Me ayudó bastante a... Lo motivó. Sí. La neta, a salir de eso. Porque imagínese, cae la raza en depresión y todo. Sí, estuve en tiempo. Yo como que caí en depresión como unos dos, tres años. Pero logré salir, viejo. Logré salir. Logré salir de... Y la neta, yo siento que la música fue... Parte de la motivación. Fue el camino. Fue el camino que yo digo que es por donde me tuve que haber ido. Porque si no hubiera sido por la música, yo pienso que... A lo mejor no lo hubiera hecho, viejo. La neta, porque... Imagínate. No te mueres, pero la vida se te acaba. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, se nos cierran muchas cosas. Se nos cierran y te imaginas y te chicopalas y te agüitas. Tú, uno mismo. No, pues imagínese, viejo. Imagínate para otro. Estás bien. Y de pronto ya no tener nada en el sentido emocional, físicamente y todo. Te quedas tú y... Ah, tu madre, ¿qué voy a hacer? Para mí no hay nada ya. No, viejo. Yo me acuerdo que cuando en la casa los plebes iban así... Los hermanos míos, pues, que se iban a una fiesta o algo así. Porque iban a la feria. Cuando venía la feria aquí en Culiacán, me acuerdo. Y yo en la cama me quedaba. Y yo me acuerdo que... No, mi hijo de puta madre. No puede ser. Me agüitaba bien culero. Y yo me acuerdo que teníamos una casa, pues, y la casa no está encarrada. Tenía los ladrillos así. Y en los ladrillos yo apuntaba, me acuerdo, los nombres de todos los que se habían ido a la feria. Y me quedaba así yo. Pero bien, una cosa... La neta, viejo, la neta, sí viví un proceso bien culero, la neta. Sí viví un proceso bien fuerte, pero... Que no cualquiera, compa. No cualquiera puede con eso. Porque, fíjese, ahorita en lo personal, pues, ya ves que las redes sociales... Maneja mucha información y todo eso. Sí. Y la plebada, compa, con ver hasta con pura imagen... Imágenes así, se ponen depresivos a la verga. No, que la verga, que esto, que lo otro, que... Imagínense, les pasan cosas realmente que sí deberían... Es que yo digo que uno como ser humano nunca sabe qué tan fuerte eres. Es lo mismo que no sabes qué tan fuerte eres físicamente. Ves un saco de cemento, no sé si lo puedo levantar. Te enfrentas a un problema y dicen, no sé si lo voy a pasar, pero... Uno nunca sabe lo fuerte que eres. Y también, la neta, viejo, le voy a decir una cosa. Por eso dice el dicho que lo que no te mata te es más fuerte. Yo sentí que agarré una fortaleza mental bien cabrona. Me afectó en otras cosas. Me quitó muchas cosas, viejo, en el accidente. Me quitó muchos sentimientos. No sé por qué razón. No es que me hice malo ni nada, pero ya no es tan fácil que me emocione. Es cierto. No, de veras, viejo. No es tan fácil que me emocione. A mí no me emociona que una ropa de marca... Yo puedo comprar un carro del año ahorita y no me emociono. ¿Qué cree usted que sea lo que lo emocionaría? Te daña eso, yo pienso. Yo lo único que siento, a lo mejor porque lo hice de mi vida, de mi propósito, yo siento... Todo mi propósito y mi enfoque, viejo, está en la música, en ayudar a mi familia, salir adelante. Me gustaría ser muy exitoso y triunfar mucho, pero no por mí, viejo. Es un sueño personal, claro, la música, pero yo quisiera tener... Yo digo que a lo mejor muchos lo sienten así, ¿no? Y muchos se pierden en el camino también. Dicen que sienten eso y después ya no sienten nada, les piden un paro y te mandan a la chingada. Y yo esa es la motivación, la neta. Yo siento ganas de... De regalarle a la mamá una casa. Sí, la neta, sí, porque mi jefa sufrió mucho, viejo. Hay un corrido que yo hice que tengo, se llama el de la guitarra, donde ahí cuenta más o menos algo de mi vida, pues. Y sí, viejo, yo cuando me accidenté, fíjese, mi jefe nos dejó, agarró a otra mujer y nos dejó. Dejó sola a mi mamá. Imagínense el problemón, yo y de pilón, ese problema psicológico para mi mamá. Y sin ayudarnos, pues. Económicamente. Yo me acuerdo, viejo, no, hombre. Imagínense saliendo yo de mi pedo y yo veía a mi jefa, a mi mamá. Hacía tamales y se iba a vender y la veía, hombre, con un hoyón de tamales en la cabeza. Y por todas las pinches calles llegaba a las nueve, diez de la noche. No, hombre, viejo, esa madre... ¿Usted es hijo único? No, no, somos cinco. Somos cinco de familia. Pero da cuenta que esa madre, no, hombre, viejo, a mí me partía el alma porque yo estaba saliendo de mi pedo y veía a mi jefa, llegaba a las nueve, diez de la noche y cuando no vendía, mi jefa se acostaba a llorar, viejo. Está bien feo, compa, una sensación esa. La neta, plebada, es una enseñanza que tienen que agarrar. Valor en machina a sus padres, a la mamá, que la neta es la que siempre va a estar ahí con uno. Sí, viejo, sí. No, imagínese mi jefa, oiga, se la rifó. Se la rifó al cien. Más que al cien, mi mamá, la neta. Y por eso es parte de la motivación que usted tiene, pues como no, no, pues yo pienso que es la mayor motivación de uno es ayudar a su familia. Tengo el deseo en mi vida ese de poder darle algo a mi mamá. Amén, viejo. Si Dios quiere. Entonces empieza a tocar guitarra, compa. No, yo ya tocaba desde los... Diez años, dijo. Como desde los diez empecé, sí. Sí, la neta de ir a mi accidente, yo le empecé, duró un tiempo como que me... andaba perdido, pues. Y no, le empecé a echar ganas machín. Hice un grupo de rock, viejo. ¿De rock? Sí, sí, porque a mí... Originalmente, a mí me gusta el rock. ¿Me entiendes? O sea, me gusta un chingo. A mí me gusta toda la música. Pero yo hice un grupo de rock, me acuerdo. Esa madre me motivó un chingo, viejo. Esa madre fue lo único que me pudo dar... sentir algo diferente. Y la neta, sí sentía el apoyo yo, porque no el apoyo económico de mi mamá y de la familia, pero pinche ruidazo loco todo el día en la casa y nada, decía mi mamá. Nunca, nunca nos regañó, nunca, al contrario. Y me quedaba yo, hijo de su pinche madre, ¿cómo nos aguantarán este pinche ruidazo? ¿Pero rock alternativo? Pues era un poco de todo. Nos gustaba todo, pero desde ahí... Ahí fue cuando me di cuenta que sí era por la música, porque de la nada, viejo, a mí me salió por... no por imitar ni por nada, sino que empezamos a hacer rolas propias de rock. De hecho, fuimos... Nos tocó ir a un concurso en el Parque Revolución, se llamaba Frente contra la Impunidad, me acuerdo. Y ganamos, viejo, con una rola propia, una rola propia que se llamaba no te confundas. Y, hombre, viejo, esa madre sí, sí fue una motivación muy cabrona. Duré así como unos... como unos tres años duramos con el grupito, pero ya como andaba muchos problemas familiares y nos fuimos un tiempo. Nos tuvimos que ir de aquí de Culiacán un tiempo porque mi papá y con mi mamá y todo un problemón es machín, pues todavía de que la dejó todavía venía a buscar rolas. Cagar el palo. Sí, a cagar el palo y nos fuimos, me acuerdo, a Mexicali un tiempo ya anduve un tiempo yo tocando. ¿En rock también? No, no, no. Sí, llegamos con ese rollo, pero ya se regresaron los plebes que fueron conmigo, se fueron los plebes según a buscarle. ¿Qué vamos a hacer en el rock? Si no las uno aquí en lo que toca menos en el rock, imagínense. Y no, pero por la ilusión la traíamos y la gana. Y ya de cuenta que no, se vinieron todos los plebes y ya el tiempo, ya me alejé un rato así de la música, me agüité, pues y empecé otra vez a agarrar el rollo del rollo de la música. Ya un señor de Mexicali me regaló una guitarra, me acuerdo de una guitarra acústica de una Yamaha. Y ahí empecé otra vez y junté unos plebes y fue cuando fuimos al programa ese que le mencioné ahorita de TV Azteca, ¿Quién tiene estrella? Fuimos ahí. ¿Ahí cuántos años tenía usted? No recuerdo, porque hace como, no, tenía como unos veintitantos, estábamos morridos ahí. Y ya de cuenta que fuimos, estaba de director creo que el Pedro Sola, Raúl Quintanilla, Andrea Soli, era de TV Azteca y ganamos en primer lugar ahí, viejo. Ya la final nomás nos mandaron la chingada porque los plebes se portaron mal ahí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues se borracharon una noche, viejo, y andaban quebrando una botella en el hotel, era un pinche hotel de lujo en el Radisson, en México, en la zona, en Penisur, y uno de ellos tomó y quebró unas botellas contra la pared y la raza ya, al otro día me dijeron enfrente de ellos, los de TV Azteca, ¿sabes qué? Esto morro no sirve, la empresa tiene algo bueno para ti, así, así, pero estos están fuera la verga y enfrente de ellos. Ellos están fuera, aceptas esta madre y se van a ir para afuera y tú haces otro, hacemos un casting y vamos a otro morro y tú le das para adelante y no, le dije, mi hijo, por la neta, vinimos juntos y juntos nos vamos, le dije. Y yo, según por la lealtad o la amistad, llegamos allá, me acuerdo, a Mexicali, como a los cuatro o cinco días que llegué y que me la rifé por ellos, me dejaron. Hombre. Se agüitaron pues como que lo agarraron personal de que pasían verga pues y en vez de ver el lado positivo de que el grupo seguía unido. Sí. Me dejaron y ya, yo seguí un tiempo ahí, me agüité y me paré como un año así y seguí, 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 seguí y el viejo me daba mucho ánimo, me decía, no, para nadie, loco, tú solo, pero como solo, no mames, le decía, cómo va a tocar solo, le decía yo, como solo con la guitarra, ni que fuera Fernando Delgadillo, le decía, va a tocar Trovas, pero no entendía el concepto que me quería decir el viejo solo, a lo mejor me quería decir como soliste ya, me regresé para Culiacán, yo me acuerdo viejo de me harté ya de andar allá batallando y todo, dije, si me hubiera batallado, me hubiera batallado a mi tierra, dije, yo qué ando haciendo el bacá, me regresé, no hombre viejo, se puso feo, también cuando llegué aquí no agarraba nada después de chamba ni nada y ahí poco a poquito empecé a agarrar así dos, tres contactos, empezamos a chambear, ah pues, ya el tiempecito yo ya había conocido este güey al poncho y ya fue cuando al tiempo ya empezamos a agarrar, bueno copo de chingues, me agarraba así tocadillas así para chambear, para papear, para sacar algo, yo loco, de ahí yo no tenía ni un sueño de ser famoso, yo lo que quería era comer, la neta viejo, me andaba llevando la chingada y ya de cuenta que ya seguimos tocando así el poncho y si nos empezó a caer jales y chambear un machín y sabe una cosa que antes de que siga yo me he dado cuenta compa, cuando uno no se forza en cumplir algún sueño que tiene, o sea, de buscarle para acá y para acá, para acá, para acá, como que se le da, fluye más, sí, ¿por qué? porque no estás con el pendiente, es como cuando vuelan el papalote y lo quieren levantar más y lo estás jale y jale en vez de levantarlo lo tumba, la chinga tu madre, ahí está, es terrible, ándele, es cierto eso, es cierto, le digo porque está pasándonos y yo, mira, qué cosa de la vida, la otra forma, cinco años, chingale, 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 pam, 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 se te ocurre una idea, vamos a hacerlo para no estar de hockey, mira, estás dejando la cosa, así me pasó a mí, darte loco, porque yo cuando, cuando llegué, ya me volvía a poner la música y todo, trabajamos este güey, yo dije, chinga, su madre, tengo que conseguir algo, no tenía guitarra, me acuerdo, no tenía guitarra y quería grabar una canción, yo loco, que había compuesto un corrido y lo quería grabar y a todos los conocidos de Culiacán, no voy a decir nombres ahorita porque todos valieron verga, a todos los músicos que conocía toda la vida, les pedí la guitarra prestada a un requinto, nomás para grabar, ni un cabrón jaló loco, no valen verga, ni uno se va a pagar en verga todo, y muchos que andan ahí pagándose la verga en el requinto, varios, y ni uno jaló, viejo, me la prestó la guitarra un morro que ni conocía, una pinche guitarra, Fender, que no era ni buena, ni nada, pero la acción, aún no hubiera cuenta, pero dije, va la verga, el morro ni lo conozco, me la prestó con más ganas, dije, que estos vergas que según los conozco de toda la vida son camaradas, y no jalaron, dije, bueno, pues así me pasó, no tenía guitarra, un día conocí a un vato, me presentaron, Ollitos Santibáñez, es un morro que es de allá de Yute, allá de, ¿dónde, güey? De Cochélava, por allá, el morro es compositor y me dijo, no, viejo, lo fui a conocer, yo fui hasta Mexicali, me fui yo según para buscarle, agarré, camino para allá, así sin tener feria, conseguí feria para la gasolina, ahí voy, allá lo conocí al morro, me dijo, no, lo voy a buscar a alguien que le haya llegado el paro, viejo, compóngale un corrido, y la verdad, decía, como al mes me habló, aquí está este vato, así, así de viejo, compóngale un corrido, un malandro, no, no, ya este vato ya le compuso ahí el Len Ramírez, ya le ha hecho varios corridos, y le dije yo, está bien, bueno, pues se lo hago, chinga a su madre, y me dijo, el viejo le va a regalar una guitarra, y yo me quedaba, que me va a regalar una guitarra, la verga no creo, dije, y no, sí, ya me habló el vato, y compa Pablo, saludazo viejo, ya sabe que estamos al millón, compa Pablo, viejo, ya sabe que aquí lo traemos, y el viejo da cuenta que, me dijo, compa, ¿qué guitarra quieres? le dijo, oiga, la que sea, usted, si me va a regalar algo, regálame lo que quiera, no, no, yo no sé de guitarra, yo no soy músico, me dijo, dígame cuál quieres, bueno, pues le voy a pedirla más o menos, dije yo, una de la tacamira y la negra, no, pues esa, esa negra, y la buscó, se arrancó el vato, fíjate que afán, wey, sin conocerme, andaba por Los Ángeles, por todos lados, el vato, compa, no la tienen esa guitarra, no la tienen, y, chingada madre, dije yo, no, pero ni pedo compa, y después le dije, hola que sea la chingada, hombre, le dije, una paracha, y ya me dijo el vato, no, me dijo, mire, hay nomás esta, y ya me mandó una foto así, ay, le dije no, ¿por qué? porque la guitarra más cara, viejo de Takamine, la serie más alta, la BBC, ¿cuánto anda en esa? No sé, ahorita anda más de 100 bolas, y le dijo, y ya de cuenta el vato, le gusta, me dijo, ¿y esta compa? no, no, le dije, no viejo, no, le dije tú me des el rollo, no, no, la otra mejor, oiga, mejor esperamos que llegue, esa está muy cara, le dije, yo ni sabía cuánto valía, pero yo sabía que estaba cara, pues, y ya de volar la investigué, yo, pues salía más arriba de, casi 5 mil dólares, dije, no, la verga, es un dinero al eso, dije, hombre, dije, no, no, es un chingo a la novia, viejo, le dije, me da vergüenza a mí, pues, bueno, ¿le gusto o no le gusta? me dijo el vato, no, pues sí me gusta, viejo, pero la neta, se me hace un chingo de la, ¿le gusto o no le gusta? quiero saber si le gusta, nomás, yo le hablé para preguntarle, no, pues sí me gusta, bueno, ahorita vemos qué pedo, pues, y ya como a la media hora, me mandó una foto, viejo, y ya venía en la camioneta, ya la traía la guitarra al vato, ya la había comprado, la verga, güey, a la verga, dije, no puedo creer, güey, no, pues a los días me la mandó, güey, llegó aquí, a la verga, cuando la fui a recoger, me ha dado un infarto, cuando la, a tu madre, dije, no la querían ni agarrar, güey, hasta la olía la guitarra, y no, no, ya, y el viejo dijo, le hice el corrido, compa, se llama, sigo siendo el míster, el corrido, si quiere cantar un pedacito, ahorita lo cantamos, ahorita lo cantamos, y ya de cuenta que el corrido, lo, lo grabamos a dueto con H100, compa, mi compa, no quedó ahí, compa, con la guitarra, nomás, el viejo se pasó de lanza, compa, mandó, me dijo, háblele ese servando, la verga, me dijo, para que grabe unos videos, y me dio miedo a mí, güey, me dio miedo, la neta, dije yo, mierga, le iré a armar con esto, yo, dije, sentí un chingo de responsabilidad, porque me regaló la guitarra, y dije, mierga, dije, bueno, pues ching, a sumar, y en eso yo había compuesto la canción, Soy Humilde, y tenía otro corrido, y tenía otro corrido de un chaval de edad mexical, y un camarada mío, a sumar esas tres voy a cantar, dije, el viejo mandó el dinero, compa, mandó el dinero para pagar, para pagar, los videos, todos los videos, acervando, y fierro, mandó, mandó de sobra, viejo, y como le digo, nunca, nunca esperas, y yo, como dijiste ahorita, yo lo hice sin, yo lo hice sin, sin la ambición de que a la verga, vamos a pegar, vamos para arriba, yo lo hice por compromiso, como ya cumplí con el viejo, de que a verga, me sentía comprometido, hombre, compa, lo grabamos, y un millón, un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones, seis millones, a la verga, dije, hombre, pues bien emocionado, viejo, bueno, pues vámonos, ríos, hay que grabar otro, y así nos fuimos viejos, de la nada, o sea, y la neta viejo, yo agradecidísimo con ese vato, agradecido con Dios, porque fue un cambio en mi vida, te puedo decir radical, viejo, no soy rico, no tengo dinero, nada, pero mi vida cambió, de un golpe, la verdad, de un golpe, de no tener el viejo, ni para la gasolina, me empezaron a hablar, para componer corridos, hasta ahorita, hasta la fecha, bendito sea Dios, gracias a Dios, el 97, 98% de todo lo que tenemos, todo ha sido pagado, hay gente que habla, y ahí le va viejo, y como le digo, no soy rico, pero fue un cambio total de vida, conocí la manteca, y fue la chingada, comemos con manteca, otro rollo, la verga viejo, otro rollo, la neta, otro rollo, y bien agradecido con Dios, y agradecido con ese vato, ¿cómo se llama el viejo? Pablo, Pablo, Pablo Torres, viejón, y hasta la fecha, está al tiro el viejo, hombre, como no, ese viejo no se raja, viejo, ese vato, es una chulada de gente, la verdad, para componer un corrido, con usted, qué rollo, cuánto cuesta, cuál es el arreglo, cómo, yo normalmente, viejo, no tengo vergüenza de decirlo, ni nada, porque no es competencia, muchos hablan de muchos millones de pesos, y para todo sale el sol, compa, sí, para todo sale, pues es lo que le digo, pues a lo mejor a otros, si les dan mucho, les dan poco, cada quien sabe lo que cree que vale, y si la gente cree que lo vale, te lo paga, y yo, yo normalmente, viejo, yo no cobro muy caro, como cobran otros plenos, yo cobro 8 mil dólares, por un corrido, no está caro, pero 8 mil dólares, pero ya ve como, hay unos que, como 20, 30, dicen que cobran 10, 15, agua fresca, mi papá, pero 8 mil dólares, por un corridito, está bien, el precio está bien, cómo no, ya marca, y a lo que sé de usted, compa, yo veo que su plumita está original, sí, gracias a Dios, yo, yo, yo he tratado de ser auténtico, viejo, la neta, en cuestión de, de composición, pues siempre, yo agarré mi, agarré mi camino, pues nunca, obviamente, si se fija uno, va en todos los músicos y todo, claro que sí, y uno, mi respeto va para toda la musiqueada, y hay muy buenos músicos, oiga, aquí en Culiacán, y buenos compositores, todo, pero, pero yo mi respeto, yo agarré mi, mi rollo, mi línea, pues de corrido, no quise hacer un corrido tan, tan, tan panchero, tan enfermo, ni tampoco tan, tan, tan humilde, tan humilde, pues algo, me dije, vamos a poner en el medio, de la, de la, de la línea, dije, porque también, si te pones a hacer corrido, en lo personal, a mí no me gustan, pues los corridos tan, 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 tan enfermonos, y yo lo hice, más que nada, como a mí, más o menos, me gustaba, y me nacía, y pues, gracias a Dios, ha dado resultado, viejo, y tenemos, tenemos un chingo de producción, gracias a Dios, la neta, yo no sé ni, ni cómo hemos hecho tantos pinches videos, compa, la neta, que es, es una bendición, la neta, muchos pueden decir, que es suerte, pero, o no creo que tenga tanta suerte, porque hemos, hemos, hemos hecho bastante, viejo, gracias a Dios, con qué artista, oiga, viejo o nuevo, le gustaría colaborar, a mí, viejo, realmente, yo por gusto, por gusto, es lo que le decía yo al Poncho el otro día, yo pasé, pasé a un dueto, pues no soy nadie, viejo, pero, si a mí me dijeran por gusto, eh, yo grabaría, por ejemplo, por gusto personal, no sé, con, con el régulo, con el régulo caro, con Gerardo Ortiz, y no es por, por posicionamiento, y nada, no viejo, sino que, es algo que a uno le agrada personalmente, pues, de ahí mi respeto, para todos los músicos, pues todo, pero me gusta, me gusta, como escribe, pues, ¿me entiendes? y, eso yo creo que, que sería, sería algo así como que lo hicieras por gusto personal, y por negocio, y por negocio, no, con el que caiga, la neta, o sea, uno está abierto a eso, viejo, y yo como le digo, mi respeto para todos, pues uno, uno, como dices tú, el sol sale para todos, pero, pero ahí ya no, no muchas veces ya no lo haces ni por gusto, pues la neta, o sea, ya lo harías por, por, por negocio, lo haces con gusto, pero no significa que lo hagas con gusto, hacer el, que te van a hacer así, que te da ganas, a ver, que te emocione. ¿Usted está firmado? Estuvimos firmados, viejo, pero nos, nos desafaramos en caliente, a la verga. No funcionó. No, no, otro pedo. ¿Le recomienda firmar a la plebada? A nadie, al contrario, a todo el que esté firmado, le recomiendo que manden a la verga a todas las compañías. Los músicos no ocupan compañías ahorita, viejo, nadie ocupa compañías, es una ilusión, es una falacia, y el peor estupidez que puede convertir ahorita a ser un músico es firmarse con una compañía. Son puros, putos ladrones, la mayoría. La neta, mal, la neta, mal, mal, porque firmamos, compa, y nada, la verga. De todo lo que generaron y eso. Ya, bien, gracias. 32 canciones me quitaron los viejos, se quedaron con ellas vendiendo a las plataformas digitales. No, hay un saludo para Alianza Récord. Chancas. Otro pedo, compa, otro pedo. Y usted firmó cuando, en el momento que empezó a pegar, me imagino. Simón, Simón, Simón. Y ya da cuenta que, en vez de darle para adelante, no, como si te hubieran pegado una amarrada. Nada, no hubo una inversión, no hubo algo claro. Entonces dije, hombre loco, esta madre está peor. ¿Usted cree que lo hayan firmado, compa, para esconderlo? No, no creo, porque yo no creo que es eso. Yo estoy seguro y sé por qué te firmaste, te firman las compañías ahorita. No es tanto para esconderte ni para eso. Las compañías ahorita te firman porque son muy vivos. Ahí le va para todos, para ver si abren la mente. La mayoría de los músicos que siguen soñando y hasta presumen, ah, que estoy en una compañía, compa, y le quieren presumir. ¿Qué me van a presumir a mí de eso? A mí me dan hasta risa los músicos que te quieren presumir, ah, que me habló Alianza, que me habló esto. A mí me hablaron todos, compa, y yo firmé con ellos porque les di mi palabra y firmé con los peores, yo creo. Y haz de cuenta que estos vatos compa te firman con esta ventaja. Ellos saben y analizan como que un perfil de un músico que dice, este trae ganas, le vas a ir echando chingazos, pasa lo que pase, él va a invertir, le va a buscar. Entonces, lo que quieren es quedarse con tu contenido, con tus canciones, venderlas en las plataformas digitales. ¿Y qué pasa? Cuando ya te quitan el contenido, en lo que puedan quitarte el tiempo que dures con ellos, te roban las canciones, te las quitan. Eso ya genera, aunque genere poquito, genera, porque también buscan a alguien que ya ande haciendo ruidito y te vas, ya rompes el contrato con ellos y ellos se quedan con las canciones. Ellos saben que tú vas a seguir empujando y el día de mañana pegas un vergazo con pases en ricos ellos con las canciones que tienen ahí. Paso eso, es para estar juntando, es estar robando, es como estar juntando fichas en el casino a la verga. Están juntando todo el contenido para el que pegue y que sigue el hijo de la chingada como perro buscándole a él y yo aquí sentado, el día que pegue yo voy a comprar todas las regalías. Para eso te firman, para robarte las canciones, para robarte el contenido y todos bien ilusionados que creen que lo van a hacer. Esta pinche empresa no va a hacer nada por ti. Cualquier empresa. De acuerdo bien, yo machín viejo del Tacho, mi compa Tacho, saludazos, mi compa Tacho que me dijo nada van a hacer güey, esos vatos te agarran nomás para robarte toda la verga, exprimirte y de su bolsa nunca va a salir un 5 a la verga. Y así es compa, de su bolsa no sale un 5, si algo llega a salir, va a salir de ti. Yo seguí compa con ellos firmados y yo seguí apagando los videos y todo. Hombre compa, ¿cómo así? Y nada, ni un traje, ni nada y cuando hacía traje yo, querían que les pusieran luego un goberga el logo. Pues si no tan... Si no lo compraste tú, que sea la verga. No, no, sí compa yo de volada y usted sabe que ahorita hoy en día compa yo tengo un lema. No hay hombre más problemático que el que se defiende a la verga. Nomás te defiendes de ser un pinche vato cagazón. Yo para mucha gente aquí en Culiacán dicen que uno es mamón, repugnante, no es eso compa, simplemente que no me dejo y tampoco tengo pelos en la lengua, no la tengo muy peluda que digamos, me vale verga. No, no, y es que hay que hablar claro. Sí, 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 no la tengo muy peluda que digamos la lengua, pero me dice algo, no, usted me cae gordo la verga, así de pelada. Sí, no, no. Andi verga con la chica. No, pues sí. Qué necesidad tengo yo de andar fingiendo amores, compa. ¿Se ha enamorado, compa? No, hombre, cómo no, pues todo el mundo se enamora, que te enamoras a tú en Escoba que no te enamora. ¿Cómo le ha ido por ahí? No, yo tengo mi esposa, compa, que la quiero y la respeto machín, viejo, esa mujer estuvo conmigo. No, hombre, ¿para qué le cuento, viejo? Tengo, por ahora le digo, tengo para contar que no se imagina. Mi esposa, viejo, conmigo, esa la rifó y machín, que ella es de Mexicali y yo la conocí allá. Yo traía un carrito, compa, ya que me había prestado mi papá, me acuerdo. Cada rato me quedaba tirado sin gasolina, traía para la gasolina, pues, pero quería andar en el carro. Iba por ahí a la secundaria, loco, no me olvide esa madre. Hombre, el viejo, yo por eso, yo pienso, compa, que a mí se puede poner enfrente un millón de mujeres. No vale. No vale nada, compa, lo que vale esa mujer porque se me quedaba tirado carro, viejo, y ¿sabes qué? Agarraba un bully y ella se iba caminando. Fue en el mero solazo, me dijiste, jale, que no va a hacer la verga. Se iba hasta la gasolina y yo traía gasolina y todavía la andaba echando a ella sin saber y todo. Y la verga, dije yo, qué necesidad tiene esta morra, dije yo. Y machín, compa, anduvo conmigo en Mexicali, compa, vendiendo panes, vendía machaca, vendía paz, de todo, compa, se la rifó. Y esa madre nunca lo hizo por nada a cambio porque me estaba muriendo, tenía más dinero ella, yo creo que yo, ella me daba para la gasolina, juntaba así de lo que le daban para la escuela a ella y me daba para la gasolina. Y no, viejo, por eso le digo que es otro pedo la mujer. No, no, yo le tengo un respeto. Cuando se quiere, ¿verdad, compa? La neta, la cosa fluye diferente. ¿Cómo no, viejo? Yo lo tengo que probar. Y son contadas, son contadas la situación. No, ahorita está cabrón para que agarre una mujer así, la neta, yo me siento afortunado. En ese caso, compa, yo sí puedo presumir al mundo entero que no está tan pelada que agarra una vieja como la que tiene uno. La neta que sí, hijo, porque para que agarre alguien que jale así contigo viendo cómo está el pedo, aparte de cómo vienes tú con tus problemas personales, discapacidad y cuanta madre traes arrastrando. Todavía traes la pinche pobreza, la verga, todo lo que da. Imagínate para que alguien se jale así contigo. No, pues está cabrón. Ni modo que no, ni modo que no respeta a una persona así, viejo. Y la neta, aquí en la ciudad, compa, me atrevo a decirlo porque aquí vivimos y aquí nos damos cuenta de muchas cosas, pero me ha tocado ver que son bien sinvergüenzas, compa, las flebes, a la verga. No, pues Culiacán es la ciudad. A lo mejor en otro lado va a ser igual, pero aquí está más descarado y más descarado y declarado. Las morras hasta presumen, me van a ver si este puto no lo trae con queso, pues en casa, su madre, trae pinche piojoso. Está como la que le hicieron pagar una cuenta de 1800. Le tronó el lejote feo esa flea. No, aquí, aquí la mujer es un otro pedo. En todos lados, como dices tú, loco, pero aquí sí está más bravo. Y es que están acostumbradas, loco, porque aquí lo que ha hecho perder todo, Culiacán en muchos sentidos, ha sido el billete que navega la plebada. Aquí lo ha hecho perder todo. Todo vale millones. Aquí a la verga, llega a una tienda, dame unos rancheritos, una coca, ¿cuánto es? 800 mil, 800 mil pesos. Así es, compa, la neta. Su puta, ¿cuánto valen a usted? ¿Por qué? Porque al primero llegaban aquí los malandros, yo me acuerdo cuando estábamos ríos, llegaban a los tianguis, oiga, ¿cuánto vale ese pantalón? Decían los de la sierra. No, ¿cuánto vale ese pantalón? ¿verga? ¿Y aquel cuánto vale? Dos mil. Ese sí es bueno el hijo de esos pinches, madre. Déjenmelo y no sabían ni qué pedo la raza, compa, y compraran el pantalón nomás por el precio. Entonces, todo eso aquí se fue haciendo una cultura, loco. Aquí llegas, por ejemplo, no hay una ciudad, loco, tiene su punto bueno y también tiene su punto malo, porque aquí todo el mundo espera lo máximo de ti a la verga. Y si no, dice, pinche vato piojoso, no vale verga, no pelea un chango a la algada. Aquí llega una taquería, el vato patina a la verga, avienta la bolsa de pepinos que traen la mano. ¿Cuánto quieres para avienta la verga? ¿Cuánto vas para llevar? Sí, hierro cuatro, te atienden bien machín. Aquí todo es trae tú a la verga, aunque no diga trae tú. Aquí en Culiacanto yo llego a la farmacia, compa, me paro, me paro, tráeme una, me la, tráenle seguro. Entonces, eso fue porque la raza aquí, los malandros, nada arriba del carro, no le querían bajar ni nada, y acostumbró a la gente a recibir dinero. A recibir, y bien, no pendejadas, ¿me entiendes? Entonces, todo vale bien caro, te digo, oiga, deme un suero de coco porque no me gusta el otro de fresca, está muy malo. ¿Cuánto vale? No, es más caro la verga. Tú nomás das tu brazo a torcer, muestras tu debilidad en Culiacán, abrídate la verga. Sí o no es cierto que eso pasa en cualquier cosa en la música, oiga el jueves, el jueves es el día más caro la verga, oiga, todo es gandallismo aquí en Culiacán. Oiga, de coco porque no me gusta el fresca, es más caro el de coco, oiga, te dice, ya porque ya te vieron tu punto débil, que se quiere. Ah, bueno, démelo en la verga, ¿cuánto es? Opa, 750 mil pesos, oiga, el jueves, oiga, mamá la verga, güey, no es su puta madre, güey, todos los días suben las cosas aquí en Culiacán. Todos los días, todos los días suben. Hoy hasta la verga, llegué por unas pinches pastillas, yo lo voy a descuento con miércoles, ¿cuánto vale, no digas, 130? Como a los seis días fui otra vez, ¿cuánto es? 235 mil pesos, madre de la verga, como dijo el buque, ¿a dónde vamos a parar? Es cierto, compa. Y es verdad eso, no te estoy echando mentiras, loco, semana con semana están subiendo las cosas aquí, no sé qué es lo que pasa, es qué está pasando, o sea. Y la loquera está bajando, por ahí me enteré que los kilitos están más baratos que la verga. No, pues ahorita vale más un kilo de machaca aquí, viejo, lejos que un kilo de marihuana, lo que sea, le apuesto que está más difícil comprar un kilo de machaca. Sí, de verga, vete al mercado y compra machaca seca para que veas lo que va a hacer. Tienes que vender el carro a la verga para pegarle a la machaca. Sí, compa, la neta, la economía aquí. Vale verga, la gente, compa, está sobrevalorando demasiado y desprestigiando mucho la chamba de uno. No hacen nada aquí en Culiacán, ni el gobierno, ni la gente, la gente también, me atrevo a decir, muy pendeja la gente de Culiacán, porque no se defiende, la gente no, todavía lo agarran por el lado de que no, nos quedamos cabrones, ¿qué cabrones vas a hacer la verga? Somos uno de los estados más tacuaches de la república, viejo, no hay trabajo aquí, mal pagado, en todos lados pagan más, en todos lados hay más trabajo y de pilón con la pata al cuello por el gobierno rata y que permite todos los precios. No hay algo, no hay alguien que modere, espérate, loco, están más caras las frutas, las verduras y todo y aquí nacen todas, tú te vas a una frontera, Tijuana, Mexicali, donde sea, te mantienes más fácil comiendo que aquí, loco, que aquí nacen, espérate, y te dan las más podridas aquí para allá y llevar las buenas y más baratas. Mami, loco, baja la ley aquí, un kilo de fresa, ¿cuánto? ¿Cuánto dice? No le entiendo, 150, no, 150 mil, te dice la mujer, 150 es el kilo de fresa. Hijos de la chingada, plebada, ¿neta es cierto todo lo que está diciendo, viejo? Ya no, Bolívar. Mire, hay un ejemplo y me van a decir que son mentiras vergas. Tenemos aquí una señora, compa, cerca de tres cuadras que nos hace comidita. Yo antes compraba, compa, nosotros teníamos el rollo de comprar cosas y aquí hacer cocina. Sí, moja. Te sale más barato, compa, ir a comer ahí con ella que hacer comer en la casa. Viste en el, como clarasila la verga, directo al grano. Te voy a decir por qué. Aunque está más caro que la verga todo, pero aún así, estando más caro, tienen tan controlado ese punto. El gobierno, no sé quién verga será ese güey, está perro la verga para hacer cuentas. Porque guacha, si yo me pongo a comprar tomate para cuando junto yo pongo un ceviche, el ceviche me sale como en 15 mil pesos a la verga. Y voy y me lo compro allá, me lo van a dar 10 mil. 10 mil no, pero ya está hecho pues de perdida. Ándele. Ya está hecho. Qué verga, pues mejor compro. La neta, por eso es que hay una abuela de viejas huevonas ahorita aquí en Culiacán. Nadie guisa, compa, nadie sabe guisar. Por eso está perdiendo la cultura también, compa, la comida buena en Culiacán. Si te das cuenta, no está igual de buena la comida en la calle que antes. Antes a los tacos que te paraban, lo que te ponían chinito el cuero a la verga, le pego una mordida al taco. ¡Hola verga! Este amigo, qué bueno los hace. Le hacía al taquerro, bueno, no lo hiciste con tu puta madre. Y loco ahorita le pego una mordida al taco. Un puño de cuero. ¡Mátan a la verga y con tu perra madre! Me diste, sacaste a la verga. No, una pinche cochinada. ¿Por qué? Por eso, porque la gente está agarrando mal la cultura de comida. Y como no guisa la gente ya en las casas, la nueva gente que pone un... Loco, hay gente que pone negocios y no sabe ni hacer lo que va a vender. ¿Qué vas a vender? ¿Qué vamos a vender? Le dice, vamos para hamburguesas. ¿Cómo hace nada? Madre, güey, y ya están puestos el primer día que van a estrenar. ¿Quién sabe la verga? Míralo en el YouTube. Y ya como ven ahí y empiezan, no hombre, es un cochinero de comida. Por eso, pues, es que ha cambiado un chingo ese rollo, loco. Es que está cabrón. ¿Qué podemos hacer allí? Nada, la verga. ¿Qué vamos a hacer? Nomás nos oponemos y ¿cómo? Yo digo que en sociedad sí se puede. Sí. Si toda la ciudad de Culiacán mentaliza, agarra el rollo y ajustan por ese lado, por ejemplo, que la pinche ley da bien caro, que esta tienda, que la otra, no vayan a la verga, vas a ver el hijo de su puta madre baja los calzones en tres días. Ey. Por casi. Si el narto a madre tres días sin vender, dice, dile que ya no vale 50 a la papá y dile que las vamos a dar a 15, pero que vengan a la verga. Pero no, la gente sigue yendo, sigue comprando. El vato le sube más. Por eso es de que dicen tanta demanda, tanto cuesta. Claro, claro, así es. Así es el negocio, pues, o sea, entre más la gente sigue recuperando, más le van a dar para arriba. Para abajo nunca le van a dar, para abajo nunca le van a dar. Ellos no conocen para abajo. Ah, pero no fuera una marcha, va. Bueno, un caliente a la verga. Que 200 pesos te van a dar por ir a marchar. La gente, la gente no mentaliza eso, loco. Y la neta, yo he andado por toda la república, la comida es más buena, la neta, no es porque uno sea de aquí la comida más buena que existía en México, compa, de sabor. Allá puede haber muchas en el sur o por todos lados, muchas, o sea, variedad de comidas, pero el sazón, compa, aquí en Sinaloa era algo incomparable. seguimos teniendo una comida buenísima aquí, gracias a Dios, pero ya no es como antes. No. Los tacos, loco, la neta. La calidad ya ha estado bajando. Y no es porque digan que tú estabas morrido y te emocionaba. No, pura verga, güey, no tiene nada que ver los justos mentiras que cambian. Hombre, güey, yo me acuerdo cuando estaba mamorro y iba a hacer una taquerada con el amigo que llegara, güey, pegar una mordida al taco, le quería besar al taquero, así, pues su puta madre, el juicio de tomate, los preparaban con con conciencia los tacos. Con amor a la verga. Con ganas, ahorita van pinches tacos malos, güey. Batalla ya para hallar tacos buenos, güey. Y déjeme decirle, compa, que hay taquerías que le revuelven res y cochi, viejo. Sí, no, ya ahorita es un cochinero hasta perro, gato. Te descuidaba. Puro gato, tacos de perre, güey, borregato. Oiga, regresando al tema de música, ¿usted cuánto cobra un eventito? ¿De cinco horas, tres horas? ¿Cómo? No, no, de cinco horas aquí en Culiacán, pues todo depende. Dicen que estamos adaptados, pues que es lo que estamos hablando. Depende del sapo en la pedrada, no, pero respetando un precio así normal, normal, unos 80 bolas. Ya, verga. No, es que lo hacemos de carero, no los paga, no los verga, pero no, no, pero no, no está caro porque si te gusta lo pagas. No, sí, pero a uno le ha tocado que hay gente que igual y no le cobras eso y te terminan dando más de raza que hay otros que les cobra menos y no te pagan también. no, si le ha tocado que le quedan debiendo. Hombre viejo, aquí es el pan de cada día en la música eso. ¿Y cómo lidia con eso? Pues no te queda nada que hacer más que aguantar vara, depende, depende. Si está coacheón, pues le doy guerra a la verga y también uno se apalabra y pues tiene amistades. Uno va aquí en Culiacán, aquí ya sabes que tú un pinche bombero de la gasolinera le hace verga. Todos somos aquí, todos tenemos clica, todos tenemos gente. No, y si pues tiene una gente conocida y en determinado caso que alguien se pase de verga sí le hacen un parabuno pues. Pero, pero ya fíjense que aquí no me ha pasado mucho en Culiacán eso, pero cuando yo tocaba en otras partes, por ejemplo en el Mexicali me caían a de ver un chingo, yo me acuerdo. ¿Cuando iba empezando? Sí, cuando iba empezando la gente se pasaba de verga. Y ahorita, gracias a Dios, ya no nos pasa la neta, no nos, sí, gracias a Dios, nos ven con un chingo de respeto. Salimos para afuera, para el sur, hemos ido a tocar y la neta es un chingo de respeto y nos tratan bien machín, la neta. O sea, también la gente, yo digo que ya ha creado más conciencia en ese rollo. Sí, sí, a huevo. Sí, como que dicen, no, no te pases verga, weynchiputiza que le está dando los plebios y no le va a pagar. Pero hay de todo, hay de todo y claro que nos han quedado a ver nombres, familiares, amigos, no amigos, no familiares, de todo. ¿Cuánto es lo más que ha agarrado en una tocada, wey? Pues no sabría decirte, wey. ¿Qué dijo usted? Inga tu mare, me cuajé. Pues, yo creo que un día, fíjate, que no, que no, yo no tenía ni pensado a chambear. Allá en el otro lado, le hice el paro a un camarada y, y ya se cuenta que yo le dije al prensito pero yo iba pensando en que le iba a tocar. ¿Cuatro horas, cinco horas? Pues no, pero le dije yo, ¿cuánto más cobran? Y le dije, no, pues diez mil dólares. Y ya dije, no, pues de este, ah, está bien, y que salen los gastos y toda la verga. Y ya de cuenta que tocamos como una hora y me dijo, no, muchas gracias, y ya de todo y los gastos, no mames, una hora nomás, dije. ¿Y diez mil dólares? Sí, y me dijo, ¿qué onda viejo? Toca otra, ¿qué pedo? Y yo, fiel, pero él pensó que una hora, diez mil dólares. Sí, 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 otra, fierro, le dije a la verga y mi compa bien agradecido, agradecido yo a la verga. Y es emocionante. ¿Tienen visa ustedes entonces? No, de trabajo ahorita no tenemos, de turista sí, pero por lo mismo, pues no, no, si nos sale un chingo de jale, güey, pero no, no queremos trabajar con visa de turista, pues porque. Es mucho riesgo. No, no, deja tú el riego, claro que es riego y eso te va a tronar, el cabrón que haga eso lo va a tronar. Lo que pasa es que nosotros queremos respetar, viejo, lo que es, lo que es la ley y todo va, la ley de Estados Unidos, respetar todo el cien para que no haya ni un pedo nunca. Que les afecte va. Sí, 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 no, tenemos que respetar lo que, como debe ser, no nos cuesta nada sacar la visa de trabajo y todo como debe ser y ahorita estamos en puerta ahí con eso, con las visas. Sí, 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 con un nuevo ahí, una persona ahí que nos va a echar la mano ahí, un parvorecillo, saludazo, un parvorecillo. Saludazo, compa. ¿Ustedes son cuántos integrantes? Somos tres, tres normalmente, pero hay veces que metemos más, sí, pero tres, tres entregantes. Pura guitarrita. Guitarras, todas, pero lo hemos mezclado mucho, pues. Cuando colaboran o. Sí, hemos metido charchetas todas las noches, de todo, lo hemos metido un ordeño, hemos grabado. Ahora me falta un rap para la verga un día de esto. Ay, ya verga, uno recio. La itálica, la verga en caliente. Esa canción, compa, la neta, ahí jaló, ahí jaló. Hay una pregunta, oiga, que, que aquí la plebada se jalaron, dice, ay ya verga, este vato, a los cuantos años perdió su virginidad, dice. Chao, virga, oye, esa madre está cabrón, por tantas pinches puñetas que te hagan, imagínate cuántas puñetas te hagan. ¿Qué será? Pinche de raza, ¿no? ¿Cómo a los 20? A los 20 años. Está buena la edad. No, ya. Ahorita los plebados la pierden como a los 7 años, ¿ya? Ya andan culiando gallinas con la chica. ya, ahorita los pinches pedos en el kinder ya culiando, y ven. Apenas hablan y ya, 7 años a la verga y ya andan cogiendo los plebos ahorita, es otro pedo, güey. Ya le habla el papá, ven para acá, mi hijo, quiero hablar contigo, mira, quiero hablarte de sexo. ¿Qué quieres saber a la verga? Le dicen los barrios ahorita. Hijo, esto es pedo ahorita. Oiga, hay una pregunta que, pues la plebada, a lo mejor ya está informada, pero dice aquí, ¿cuánto le robó el Tony y Brian de Alianza Récords? No, pues no, no sabría yo. ¿En cantidades no? No, no, no sabría decirlo. No sabría decirlo, porque no, no es algo que tenga yo así, que te pueda decir tanto. Pero por la neta, desde el momento en que, en que, no tengo nada, tampoco contra Dios, viejo, porque eso fue un contrato que yo sabía que estaba leonino sucio y lo acepté porque yo tenía, mire viejo, le voy a decir una cosa, lo quiero aclarar, porque no quiero que los vatos van a pensar que no les andan echando, no les echo tierra, viejo, ni nada, ni tengo nada en contra de ellos. ¿Por qué? Porque eso es un negocio para ellos y si son gandallas, el pendejo es el que firma, ¿verdad? Y de que son gandallas, son, también se los puedo decir a grito abierto porque sí son gandallas y el negocio nunca va a ser para ti, va a ser para ellos. Una, pero es su negocio y es su lucha, el pendejo es uno, yo sabía, compa, que estaba sucio, yo lo mandé con un abogado antes de firmar y me dijo, está más cochino que Dios guarde, me dijo el contrato de esto, no ganas ni una tú, loco, me dijo, no hay pedo, hija la verga, con que me apoyen y inviertan y que uno se posicione, dije, y se invierten, es lo verga, dije, que los vatos se queden y sacan provecho que tienen pero que me echen la mano, pero si no te echan la mano no invierten nada, que dices, oye, estoy jodido y vienes a terminar de chingarme, no viejo, eso es lo único que yo les puedo decir a la raza, la neta viejo, yo no le recomiendo a los músicos que firmen con ninguna empresa, no es necesario, ahorita ya no se ocupa de firmar con la empresa, es mejor tener tú, ser dueño de tu proyecto y todo lo poquito, mucho que generes con plataformas, es que la raza no sabe nada, pues es como cobrar regalías ni nada y por eso esos vatos llegan y ilusionan pero ellos saben que si hay que escarbarle ahí pues, no saben escarbarle, los plebes no le saben buscar y creen que te van a hacer un paro, nunca te van a hacer un paro viejo, esos vatos vienen, por eso vienen, si no, no vinieran, o sea, vienen a chingarte, no vienen a ayudarte, ¿dónde has visto tú, loco, se ayuda, se solicita aquí gente para ayudarle, ¿cuándo has visto un letrero de esos? Jamás, esa madre es negocio, es por ellos, entonces, no tengo nada en contra de ellos, tampoco te los puedo recomendar, tú me preguntas, firmo con la alianza, no firmes, la neta, esa es mi experiencia personal pues, y hay muchos, hay muchos ahí andan ahí de aquí de Culiacán, cada quien, Dios los bendiga y si a ellos, a lo mejor con ellos se portan mejor, sí, sí, es por eso que le dije yo que usted cree que lo hayan hecho para esconderlo, pero es que a lo mejor y como firman dos, tres, por ejemplo, ahí le va, a nosotros una empresa nos quería firmar, sí, como cantantes, y ya la empresa no quería nomás a uno, quería como a cinco y otros vatos que sean DJs y la verga, y la empresa no iba a poder con todo y hasta la fecha no pudo con todo, quería abarcar todo lo que pudiera, todo lo que trae el contenido, cada uno, tómelo, quedo yo a la verga, pero uno fue inteligente y dijo, no pues, si aquí le voy a invertir más de lo que yo puedo invertirle, vámonos para adelante, y la vieja, le voy a dar un consejo y para toda la raza, humildemente, no, si lo quieren aceptar, acéptenlo, si no, es su pedo, vayan a la verga, vayan a chingar a su madre todos a la verga, mire, el pedo está así, tú, te metes en una empresa, no le van a meter nada ni te van a apoyar ni nada, te van a estar robando las regalías tanto de plataformas digitales como de autor si eres compositor, de streaming, porque también tira streaming, plataformas digitales, tu YouTube, tu Facebook, todo, puedes llegar a posicionarlo y recibir, puedes monetizar, todo, entonces, poquito que te dé, fíjese bien, de yo, o por ejemplo, de ir a grabar con otros canales, yo por eso ya grabo en videos, yo personalmente contrato un equipo de gente, grabamos los videos y no vamos con un canal fulano de tal o fulano, ¿por qué? porque todo, se le está regalando el contenido de los videos y aparte le estás pagando, te da cuenta que le estás pagando para que te mete el dedo en el culo, entonces, con esa feria que vas a ir a grabar allá, me evito un poco más de feria y grabo yo, lo subo a mi canal, mi canal va a ir creciendo de YouTube, aparte toda esa feria que voy a pagar allá, mejor se la meto de publicidad que no lo he hecho, ¿no? No lo he hecho hasta ahorita porque no hemos tenido la posibilidad, no le, no hemos podido hacer lo que sí lo quiero hacer y no me da vergüenza si lo quiero hacer y queremos invertirle pues y es mi producto y tengo derecho y es más inteligente de darle esa feria a otros, mejor se la voy a meter a mi canal y se la voy a meter a mi Facebook, a todo, va a ir creciendo y al mismo tiempo que voy creciendo me van a ir conociendo me voy a ir exponiendo y voy a ir ganando, de la otra manera nunca estás ganando y estás posicionando al otro cabrón, no, pero me posiciono yo, sí, pero ¿qué estás recibiendo por esa posición que estás obteniendo? Nada al final de cuentas porque no eres dueño de tu plataforma, no eres dueño de tu Facebook, no eres dueño de nada, otros lo tienen y al otro le pagas por un video, entonces ¿qué tienes tú? No tienes nada, la pura ilusión. No, y fíjese que no es el único, le ha pasado a mucha gente, gracias a Dios a los otros compas, una vez, una empresa de Chihuahua según que no sé qué, récord cash, cash récord, o así, un vato que se ha firmado el pirata de Culiacán según y nos hable que guau guau guau, que guau guau guau, una terapia más bonita que ver. Sí, nosotros ya estábamos curtidos y compa, pero ¿cómo está el pedo? ¿Cómo nos va a llevar a la cima? Ah, que ocupan en trabajar conmigo, ocupan en una reunión, en la, ¿qué? No, 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 a ver, ¿cómo? O sea, yo tengo una canción, usted esa canción, ¿cómo la va a echar para adelante? Ya conoce la itálica, ya conoce este, el otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a dar? Y nunca había trabajado con un género de este. Como dijo Jenny Rivera, dime, ¿qué me vas a dar? perdía para adentro y fue la chingada, pero dame igual a ver. Para adentro de ocho días, digo, no, pues que te va a dar, pero no te va a dar nada y no tenía pensado, lo que tienen pensado ellos es que tú sigas luchando y tú sigas subiendo, tú sigues subiendo contenido y ellos lo siguen agarrando, ellos lo siguen agarrando y lo siguen agarrando. Fíjate, la empresa cuando me bajalí quería que les diera cinco discos para darme la carta de retiro que les diera cinco discos inéditos y grabados. ¿Qué? Le dije, no te doy ni un disco ni con rolas de cepillín a la verga, le dije, menos con rolas mías a la verga, le dije, no, si le dije así, ni con rolas de cepillín te doy un disco a la verga, le dije, menos con rolas mías inéditas. Nada te voy a dar, le dije, vete a la verga, le dije, imagínate cinco discos, loco, qué desvergüenza de Samara. Samara es como para que se gane un Grammy a la verga de desvergüenza, el cínico más perro, el güey, compa. Me dice aquí una plebada que si cuándo va para California, si Dios quiere. Si Dios quiere, para el año próximo, compa, ya vamos a andar con visa de trabajo. Ya vamos a andar con visa si Dios quiere. Primeramente Dios. ¿Tiene representantes? No, pero mi compa Rubensillo se va a encargar de eso ahí, si Dios quiere. O sea que para contratarlo, ¿con quién se dirigen? No, con nosotros personalmente. Ok, ¿en las redes sociales? Sí, sí, en redes sociales, la raza ahí nos busca. Pero sí, para el año que entra, yo digo ya, si Dios quiere, compa, hemos tenido muchos ofrecimientos a Estados Unidos y todo, pero ¿cómo? Pues sin visa de trabajo no se puede. Y siente uno que se levanta. La neta no es tanto la feria, viejo, sino que imagínate ya, la neta, como quiera que sea, viejo, yéndote al otro lado, te posicionas más. Sí, te posicionas más. La neta sí. Y eso es lo que a uno le pesa, que dice, hijo de su pinche madre. No, aparte que también la feria dice, no a la verga, ya estuviéramos. No, pues no estuviera uno igual. La neta, tú sabes que aquí, loco, está más cabrón. Está más caro que la verga. Está más caro que la verga. Y luego, pues ya ves, los rancheritos, ¿cuánto valen aquí? 700 mil pesos. 700 mil pesos a la verga. Dime un paupayo, un rancherito, ¿cuánto es? ¿856 mil pesos? A tu madre. Oiga, hay una pregunta que siempre nos hace la gente y dice que si, si le ha tocado a algún narcotraficante aquí o en la sierra y cómo ha sido su experiencia. A la verga, no le he tocado a otros. A la verga, no le he tocado a ni un agricultor ni a ningún diputado. No le he tocado a otros. Sí, he tenido mucha experiencia. Fíjate que hay una anécdota que ahorita veníamos platicando el poncho y yo bien machín. A ver. Estuvo fea, cardíaca, pero a la vez estuvo perra. Esa madre fue allá en Caytí, fue en Guamuchil. Hace unos años. Fuimos para allá, loco, me acuerdo, y nos llevó un vato aquí de Culiacán y no va sin nombre, ni margen, nada, no más. Nos llevó el viejo para allá con un compadre de él. Llegamos allá a Caytí y pues llegamos y subimos una lomita, nos metimos bien para adentro, fue un morrío con nosotros, loco. Dime, papá, que me sigan, dijo el morrío con un cuernón, el morrío alejando una cheyena y un cato, madre, yo, un morrío, la neta, güey, erga, dije, ahí vámonos y nos seguimos, me acuerdo, llegamos y cuando llegamos, güey, nomás había como tres vatos. Dije, esta madre va a estar pelada, le dije al compañero que venía conmigo, ahorita los dormimos a la verga estos vatos, güey, le dije, cantamos un rato, unas seis, siete horas, los dormimos y nos vamos para Culiacán a gusto, le dije, vas a ver, ya vas a ver, le dije, tú sígueme, y ya nos bajaron, les presento a mi compadre, me dijo el amigo, un amigo alto, así güero, con un sombrerón de palma, le dije, por favor, a ver, bajen las guitarritas, ahorita van a llegar los plebes, dijo, y fue su puta madre, dije, va a venir más gente, oscureció, loco, cuando iba oscureciendo, se miraba, madre, como cuando las películas de Estados Unidos que va a acabar el mundo y que va a toda la línea de carros así, se miró un linión de carros que venían así, o mames, güey, a capela, güey, entrando para el rancho, sí, entrando para allá, para Loma, güey, esto, el otro, Mercedes, Bema Blue, Baja en sur, esto a la verga, la verga, todo es un carrerío, y se baja la raza esa, y le dice el viejo, el que era el patrón, ahora, pongan los juguetes a la verga, le dice el amigo, y se fueron todos, abrieron las cajuelas, güey, un cuerno recortado, uno con huevos, otro sin huevos, otro con esto, otro, de chapeado, el otro, un cuerno, un pechera, todo enmascarado, mi máscara, Blue Demon, de toda la verga, el hombre, tu madre, dije yo, que cuichi bastarde, le dije al otro, que facilita, te la vas a vendarle, le dije, a la verga, güey, pero un gentío, y así a capela, pues, Dios guarde, dije yo, Dios mío, mi vida, güey, qué es esto, dije, bueno, pues ni modo, güey, échale a la rola, jale a esa madre, gordito, me dijo el patrón, ahí le va, ahí estamos, y un vato que andaba ahí en la cola, güey, medio bélico, medio bélico, este, ah, quiero un perico, compa, no viejo, gracias, no, 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 no le pongo, muchas gracias, pero toda la verga le agradece, no, no, póngase, no, no, le estoy diciendo que no, y el amigo terco, y al compañero mío, el morro, ya no, no, no viejo, gracias, que no, y no, no, y así, güey, y el vato ya al último, ya se estaba poniendo como belicón, y le dije yo, y al compañero le ofrecía más, pues, y le dije, güey, pues, hazte pendejo, hazte como que agarras y, hazte pendejo, no sé, güey, ya salgo a la verga, te va a matar a este amigo, le dije, te va a poner un balazo, y lo traía acá, claro, lo agarró machín, y ya, le dije yo, pues, que le, que le fingiera, como que le ponía esa madre, hombre, luego como a las dos horas, volteé y lo vi, que traes, si fue tu chingada madre, y le dije, nada, güey, que traes, que traes, ¿verdad? bien loco, güey, si le puso el pendejo, de verdad, güey, bien loco, güey, bien loco, bien loco, güey, bien loco, güey, bien loco, güey, bien loco, como dos horas más, güey, y de este, ya, bien loco, y ya le empezó a bajar, no, entonces, ya dije, no, hombre, güey, ya eran como 10 horas, 12 tocando, hombre, ya traían polla, güey, dije, ya la voy a reventar las cuerdas, la verga, la guitarra, dije, y se acabó, y se acabó, padre, la verga, como dos cuerdas, loco, nunca habían estado tan resistentes, todo el tiempo trae puras cuerdas podrías uno, y ese día no las podía trozar, no las podía trozar con nada, güey, no las trozaban, hija de su puta madre, decía, trozaste a la verga, y la jalaba, y nada, la cuerda, güey, la cuerda, y se acomodaba otra vez, hija de su perra, ya cuando la logré trozar, me quedaron como unas tres, le dije, no, pues ya, y tú, ya, ¿cómo que es tú, qué ha pasado, me voy a reventar las cuerdas, le dije, eh, verga, ¿dónde venden cuerdas? Hombre, güey, eran como las 12, una de la mañana, o más, güey, las dos de la mañana, no, pues hasta en las farmacias, culiacal la venden hasta en las farmacias, le dije, no sé, no sé, la farmacia, agarró un rayo, chiminaba, chiminaba, ¿dónde anda? ¿qué pasa, oiga, aquí, andamos al tiro viejo, aquí, aquí, ya sabe, aquí en el punto, y la verdad, unas cuerdas, unas cuerdas, la verdad, cuerdas, le dijo el otro, ¿de qué? De unas cuerdas de guitarra, unas cuerdas de guitarra, mierda, el peru, ¿dónde va a comprar eso? El patrón le dijo, ay, ¿qué está cortada? ¿dónde, ¿qué está cortada? No, en la farmacia, en la farmacia, levanta don Mateo allá, oiga, todo dormido, tumba la puerta a la verga, ábrele, y hombre, compra las cuerdas, tráetelas todas a la verga, y me dijo, ¿qué quieres, guardito? Uy, no, no tomaba yo nada de cerveza, no, le dije, oiga, un jugo, y un panecito, algo así, yo le digo, ya traía hambre, no habíamos comido, güey, pues andaban bien vitaminados, que iban a comer, tomando y lo que ando, y les toma, güey, irritado, ¿qué quieres un juguito? Ya, traba unos juguitos, ya, como gustan a mí, las cosas, no a la verga, le dije por el radio, acá panecito, y la verga, acá ya sé cómo gustan las cosas, a mí, ah, está bien, y ahí vienen, güey, al rato, ya como a los 40 minutos, yo pidiéndole a Dios, dije, no, no, no van a traer cuerdas, que van a traer cuerdas, ya, así la bolsa de cuerdas, así la bolsa de cuerdas, güey, me cansaba como para 15 años, a la verga, las cuerdas, hijo de su perra madre, dije, así era, güey, las cuerdas, perra puta madre, de violín, de violoncheo, de las que quisieras, había ahí, y una hielera, pues arrimaron, la abría así, hasta los pusieron como exhibidor, unos gancitos, unos chocorrales, juguitos acá con hielo, a la verga, ay, bueno, chica María, me convenció a este pinche viejo, agarré un chocorrales, a la verga, seguí, le ta, 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 compañero, unas dos, tres horas más, un, cayó, se metió en una camioneta, sí, se loqueó ese güey, se hundió, se quedó patas para arriba en una camioneta, güey, amaneció, mediodía, y yo cantando, güey, solo, 26 horas, viejo, incatumadre, 26 horas, compañero, la que ya le dije, viejo, la neta, ya no puedo más, másteme a la verga, mejor le digo, porque ya me siento más a gusto que me mate a la verga, le digo que seguí tocando, ay, pichicolito, me cae bien, le vale verga, el puto, este pichicolito, no le conoció, güey, le decía así, ahí su compadre, el compadre, bien loco, el vato ya estaba ciego, no hablaba el compadre, compadre, estoy hablando, le decía, ya, llévenle a la verga a mi compadre, ya me dijo el amigo, ya que les vaya bien, les bajen para culiacar, los subieron al vato, güey, al que según nos llevaba, de copilota, ahí venimos, güey, manejando, ni un 5, güey, a la verga, ni un 5, ni un 5, güey, ni un 5, y yo me quedé, qué pedo, a la verga, a la mejor, el vato ese le dijo, compadre, no hay pedo, yo les pago, y un vato nada, todavía llegamos a su casa, me acuerdo, aquí en Culiacán, y dijo, llevan la camioneta, me la lavan, no, me la traen mañana, no, 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 y yo pensaba, está jugando, no, y a los días otra vez, la llamada del mismo vato, ya, venga pa' acá, tocá, vamos a ir, loco, le dije, porque de plano, voy a hablar con este hombre, yo, y llegamos, ahora nos llevaron para otro rancho, y ya como cuando iban, como unas 4 o 5 horas, viejo, le dije yo, viejo, venga pa' acá, puedo hablar con usted, como no, como no, compa, un cuchillón, una súper, un cuerno a la verga, cito en mi vida, dije ahorita, a ver con qué me da, dije con el cuerno, con el cuchillo de la verga, este amigo, voy a hablar con él, le dije, lo jalé para allá, le dije, qué onda viejo, le dije, ocupo echar una platicada con usted, a ver, dígame, qué pasó, dígame, a ver, dígame qué pasó, mire, ese aparato que trae usted colgado en el pecho, no lo trae idioma, le dije, pura verga, el cuchillón es el que trae bien perro también, todo su equipo de trabajo usted lo compró, porque usted está haciendo un oficio, ¿verdad? Malo, bueno, le dé o no le dé, es su oficio, ¿verdad? A huevo, a huevo, todo, todo cuesta gordito, a huevo, porque es que pago, ya, ya, la verga, me dijo, ya sé, no te pagó mi compadre, me dijo, en caliente, ya se la sabía el vato, la neta no viejo, le dije, y uno, usted sabe que de esto vive todo, uno el equipo, todo es lo que trae, desgaste, y luego dejaste físico y todo, no, no, y el vato como se agüitó, pues puta madre, sabía yo, me dijo, este vato vale verga, y metió la mano así, sacó una paca así de dólares, no lo contó ni nada el vato así, me dijo, ahí le va, una hora nomás viejo, me dijo, y ya se va, pero el vato como que se le bajó hasta la borracha, ya se agüitó, se agüitó porque le cobré, pues dijo, qué pedo, no, pues lo hace quedar mal, que es un tacuache, y yo, y me dijo, no lo mató la verga, porque es mi compadre a la verga, mi frito, o quiere que lo mate a la verga, me dijo, no, no, oiga, no, nada de eso, no lo mato porque es mi compadre, le dijo, su chingada madre, me dijo, pero qué coraje me da, me dijo, no, no, el pedo, no, pasó una hora viejo, pasó una hora, y ya el vato me dijo, ya se puede ir compadre, ya nunca me volvió a hablar, el vato se avergonzó, pues le dijo, se aguevo compadre, y siendo uno de los, ¿no? de los chacas, sí, un vato chacaloso viejo, ya, el vato no, no, no me habló, ya como que había dicho, no, usted chaval ha pensado que es esta cuacha la verga, yo, sí, y la neta, a mí me ha pasado compadre, me ha pasado, pero qué hace uno, ni modo que se quede, le hablan, y que se queda valiendo verga otra vez, no, no, vamos a ir, y ahí es donde viejo, a ver, venga, la neta, yo una vez lo hice compadre, pero esa persona sí me sigue hablando, pero ya no me, ya no me, me dice, ¿sabe qué? si le habla aquel viejo, usted le va a cobrar allá, ¿qué hago yo? pues no voy, porque yo sé que me va a quedar mal, ay, ¿qué voy a hacer contra él? Mi compadre ya no, ya no, ya no habló el vato, no, después supe yo que lo habían matado el viejón ahí, un guamúchil por ahí, compadre descansa el viejo, pero la neta compadre, el vato era chaca y todo, pero un vato bien machín, bien machín, cómo soportó con nosotros, no dejaba que nos estuvieran hostigando y nada, ya cuando él vio eso, el vato ese que andaba ofreciendo y eso, le pegó un cagón, ay, qué no entiendas la verga, que no le ponen, le dijo, la verga, vaya para allá la verga ya, hombre, le dijo, se emputó el vato, porque vio que no nos respetaba, que no entiendes a la verga, que no le ponen, le dijo, no, ¿qué quieres a la verga? le dijo, y el vato, no, patrón, no, porque se va a la verga, para allá, le dijo el vato, se acabó, güey, la batalla, ya no dijo nada, güey, ya, no, hemos tenido un chingo de hazañas así, de ese tipo, de que, pasa de todo, pelicona, pelicona, pero, es que también a uno le gusta la chingadera, loco, la neta, a uno le gusta la chingada, si no, si no hay eso, no hay adrenalina, no hay nada que te motivera, no le agarra sabor, oiga, no va a haber peligro, payada, para la tocada, es que me va a llegar, no, no, no podemos ir, oiga, lleve unos payasos, para allá a la verga, no, hombre, plebada, me gustaría, la neta, que se alargara un poquito más, pero yo creo que la gente va a pedir segunda parte, güey, hijo de la chingada, pues no lamentamos, chingar su madre, hacemos una semanal, no hay problema, ahorita, ¿por qué le digo? Porque hay que comer a la verga, lo que invita a comer, para que no se vaya, se me andan saliendo los ojos del hambre, tengo a la verga, ahorita vamos a marcar, ¿qué se le antoja comer? Hombre, ahorita como hasta piedras, loco, hasta los molachos, matican piedras por ahí, un guarache con sal, no, hay una comida que se llama guarache, como no, para allá para el sur, para allá para el sur, hay muchas pendejadas así, guaraches, caguayana machete, pura famosa, así los nombres, tráeme una cordunda, un chiqui guaguaque, una agua de caguananchi, la verga, cuidado para el sur, viejo, nunca, nunca has pedido comida para el sur, pero está bien mala la verga, qué verga, papito dices tú a la verga, la otra vez que fuimos, el otro día, de poquito fuimos, allá andamos por Morelia, y nos querían dar caldo de tuétano a la verga, de tétano, le dije yo, caldo de tuétano, le digo el amigo, el tuétano me lo he comido, le digo cuando como pozole, pero ya como que chingarme un caldo, está cabrón, imagínate un caldo de tuétano con tortilla calentita, no plebada, pues plebés, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí sintonizando este video, este podcast, aquí con mi compa Abel Sazueta, el viejo, las redes sociales, viejo, redes sociales, todas plebés, búsquenla ahí, se las encargamos mucho, Abel Sazueta y los de Culiacán, en Facebook, en YouTube, en Instagram, TikTok, por todos lados, Abel Sazueta y los de Culiacán, es parfa y todo, todos igual, las redes, todo es Abel Sazueta y los de Culiacán, no mal de YouTube, el canal es Abel Sazueta y los de Culiacán oficial, pero de bien fuera todo es igual, Abel Sazueta y los de Culiacán, TikTok, Spotify, Instagram, TikTok, plataformas digitales, todo, lo que quieran, por donde le quieran buscar. Oiga, antes de irnos, nos gustaría que nos cantara la canción, el de la guitarra, el de la guitarra, no me acuerdo, Poncho, traen la guitarra, chinga, se me va a dar la cita, si la traen, ahorita la vamos a traer entonces, antes plebés de irnos, pues, hay que agradecer también, a todos ustedes, por estar aquí pendientes de este podcast, síganos en las redes sociales, plebés, ya saben, soy Fiper en Instagram, también plebés, soy el horny en Instagram, y a los mafias, con Z al último, porque ahí, traemos todo el cotorreo machín, ustedes ya saben, plebés, que ahí va la cosa, andamos arremangando con todo, el que se atraviese, se va a ir, se lo va a llevar a la voladora, se va a Lizárraga, y mi apellido Lizárraga, ya sabrá mi pa, como te va a ir, y no soy bandero, la verga, pásale, pásale viejo, sin miedo que tiene, no pasa nada aquí, si le va en el fundido, todo peludo, mi pedo, no falta que le manden un rastrillo, ahorita en caliente, en cooperación con mi compa, ahí le va un rastrillo, algo que quiera agregar viejo antes, no, no, pues, más que nada, de agregar algo viejo, al contrario, de, de darme más publicidad, yo, más que sobra, yo creo, con lo que ya hicieron, pues dale las gracias viejo, muchas gracias, por aceptar la, no, no, y gracias por tomarnos en cuenta, y por, vaya verga, está afinada, vaya roña, tronó, tronó, tronó a la verga, gracias, gracias por la invitación viejo, gracias por tomarnos en cuenta, la verdad es algo que, que, que la neta yo valoro un chingo viejo, que, que la raza tome en cuenta, es algo, se siente bonito viejo, muchas gracias, claro compa, de nada viejo, al tiro, poncho, para más comodidad, no me acuerdo, a ver, búscala la letra, a ver si la ves ahí, es que la, a ver, cómo va, cómo va a estar la cosa, a ver, ni me acuerdo, que el pinchito no la he cantado, la canción, ya no la ha cantado, recuerdo el monte, cuando yo no entre veredas, esta canción, la compuso, por la inspiración, allá con la señora, mamá, a ver si me acuerdo, lo que me acuerdo, lo que me acuerdo, lo que me acuerdo, y la pobreza, con un bolito, de agua amarrado, en el fuste, seguía los pasos, de mi padre, entre relices, un día me dijo, tienes que llegar, muy alto, porque esta vida, no quiero, seguirte dando, tenía siete años, cuando aprendí, la lección, para ser grande, hay que tener, el corazón, vamos a la verga, deja esa guitarra, muchacho, y ve a la escuela, desea la gente, cuando empecé, mi carrera, en el proceso, quisieron desanimarme, con ese oficio, tú te vas, a morir de hambre, el hambre es buena, para lograr, lo que sueñas, y las envidias, son como, leña mi hoguera, tenía claro, que llegaría, ser alguien, no escuché a nadie, yo le seguí, pa adelante, tengo memoria, que tortura, y no me olvido, mi santa madre, recorría, muchos caminos, con una olla, de tamales, pa la venta, pa mantenernos, los cargaba, en su cabeza, la vi llorando, muchas noches, en su almohada, muy agotada, y el dinero, no alcanzaba, no había familia, ni parientes, que ayudaban, solo los sueños, de aquel niño, y su guitarra, todos aquellos, que un día, de mí, se burlaron, de uno, por uno, hoy vienen, y piden paros, yo no soy nadie, pa juzgar, y castigarlos, le doy mi mano, y a mi Dios, se los encargo, todo el respeto, pa los que me han apoyado, gracias a ustedes, el triunfo, no he saboreado, valió la pena, todo lo que he soportado, al ver mi madre, que ahora ya estrena zapato, mientras se pueda, y el señor, me preste vida, con mi guitarra, seguiré dando alegrías, soy un minaluense, mexicano, al mil por ciento, muy mexicano, y vieran, qué bonito siento, cuando la gente, canta una de mis canciones, mi pecho vibra, y se desborda, de emociones, todos aquellos, que este sueño, se logrará, ya me despido, les canto, el de la guitarra, la verdad, la verdad, ay que doble, ay que doble, búsquenlo en las redes sociales, viejo, ahí para que escuchen más, de mi compa, Belsa Sueta, para que lo escuchen bien, la neta compa, qué llegadora, esta es esa pinche, la buena tabla, rodita esa, usted la compuso esa, sí, 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 y todo el material, que tenemos, gracias a Dios, es inédito, es todo de nosotros, Levada, pues muchas gracias, cuídense mucho, bendiciones para todos, así es, Levada, uno para adelante, ay que fue la llegada, es que nunca, nunca la cantaba, así es, nunca la cantaba, nunca la cantaba, nunca la había cantado, no, nunca la canto, casi pues, se le van unos, bueno, sí, sin la letra, sí, se te van las letras, no, 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 bueno, yo, yo la근 lalairé, Gracias por ver el video.